Hola a todos, mi nombre es Viviana Serrano, soy médico veterinario, trabajo en la ciudad de Bogotá en el consultorio veterinario Dr. Petz y vamos a hablar de una enfermedad muy importante en los cachorros que es el parvovirus canino. Bueno, esta enfermedad es una enfermedad viral, es una enfermedad con una sintomatología totalmente gastroentérica, eso quiere decir que es un paciente que presenta vómitos, que presenta diarrea, es un paciente que va a presentar decaimiento, deshidratación, a veces las diarreas pueden estar acompañadas de sangre, de mal olor que es lo más característico de esta enfermedad, es la mal olor en las ases fecales, en la diarrea, deshidratación y obviamente en casos muchos más avanzados y en los cuales no se ha presentado una atención médica adecuada, la muerte del paciente. Es una enfermedad que se presenta en perritos menores de un año, no es muy común encontrarla en pacientes mayores del año y medio, tal vez hemos tenido tal vez como uno o dos casos en pacientes mayores del año, pero generalmente es una enfermedad de los cachorros. No es una enfermedad que se presenten los gatos, los gatos no sufren de parvovirus canino, esto es bueno que lo sepan por si de pronto tenemos un paciente enfermo de parvo y tenemos un gato, no pasa nada, a los gatos no les da parvovirosis canino, a los perros sí, entre perros y cachorros sí se va a presentar la enfermedad. Bueno, más o menos ya conociendo la sintomatología del paciente y la edad, entonces vamos a saber cómo se trata, ¿sí? Tenemos que saber que como es una enfermedad viral, las enfermedades virales no tienen cura, la única manera es la prevención y la prevención es la vacunación. Entonces, como veterinarios lo que nosotros hacemos es tratar los síntomas con los que el paciente llega, que generalmente pues es la fiebre, entonces colocamos medicamentos para la fiebre, colocamos medicamentos, ejemplo, para el dolor abdominal, son pacientes con mucho dolor abdominal. Instalamos una fluidoterapia porque es un paciente que viene muy deshidratado, entonces es importante que el paciente tenga siempre una vía intravenosa por la cual tenga líquidos disponibles. Generalmente manejamos antibióticos, pero se hacen porque generalmente hay infecciones secundarias bacterianas asociadas al proceso, entonces lo que hacemos con los antibióticos es tratar esas infecciones que se asocian a la enfermedad viral. Es un paciente que manejamos con multivitamínicos, con medicamentos para estimular el sistema inmunológico, con medicamentos para proteger su mucosa gástrica y digestiva. Es una enfermedad bastante voluble, podemos tener pacientes en hospitalización que pueden tener un día de hospital y al otro día están muy bien, como hay pacientes que pueden tener tres días de hospitalización, como hay pacientes que hemos tenido en los cuales hemos durado más de ocho o quince días en hospital y pacientes a los cuales hemos tenido que hacerle transfusiones de sangre, porque es un virus que deprime el sistema inmunológico, baja los niveles de glóbulos blancos en la sangre, entonces cuando el paciente vemos que está en esa etapa, se toman medidas mucho más drásticas para poder mantener el paciente estable. En cuanto a pronóstico de la enfermedad, digamos que comparado con una enfermedad como el moquillo, su pronóstico es mucho mejor, el paciente tiene muchas más alternativas de salir adelante comparado con el moquillo en fases crónicas de la enfermedad en las cuales a veces no tiene cura y deja algunas secuelas. En el caso de la parvo no es muy probable que queden secuelas digestivas, generalmente son pacientes que logran quedar muy bien si superan la enfermedad. La manera de contagio de esta enfermedad es por medio del contacto de heces contaminadas de un perrito a otro perrito. Esto quiere decir que si tu perro sale al parque, no tiene el plan de vacunación completo y tuvo contacto con unas heces contaminadas de otro perrito que ya superó la enfermedad, la contaminación se da por vía oronasal. Entonces el paciente tuvo contacto con esas heces, olió, lamió, comió y esto genera la contaminación. La sintomatología no es inmediata, estamos hablando de que puede tener una sintomatología que empieza a los 5 o 6 días, a veces a los 8 días. Generalmente los propietarios confunden la sintomatología con que el perrito comió algo que no debía y que desde ahí se puso enfermito, pero cuando ya nosotros hacemos los análisis correspondientes pues nos damos cuenta de que en realidad lo que él tiene es parvovirus canino. Entonces el pronóstico es mucho mayor todavía en pacientes que tienen ya un plan de vacunación. Cuando hay una vacunación completa del paciente y de pronto se expuso al parvo y le dio parvovirosis, tienen una mejor respuesta a los pacientes que no tienen vacunas. La prevención es la vacunación, es realizar un plan de vacunación estricto en las mascotas, cumplir con las fechas programadas por el veterinario. Lo que recomendamos es que el paciente tenga alrededor de 3 refuerzos de vacunación para la parvo. Esto nos permite tener cierta seguridad de que el paciente no va a presentar la enfermedad. Ahora, hay pacientes que la logran presentar teniendo todo el plan de vacunación y pues esto no es culpa del veterinario ni de ustedes como propietarios, básicamente es culpa, por decirlo así, del mismo paciente porque no logra generar los anticuerpos necesarios para esta enfermedad. Entonces cuando se expone al virus se contamina de la enfermedad. Por eso esta enfermedad no tiene cura. Lo que nosotros hacemos es realizar el plan de vacunación. Esto es lo que ayuda a evitar que el paciente no, digamos, adquiera la enfermedad. Solamente se va a presentar en cachorros, no se presenta en pacientes mayores de un año de edad y el tratamiento siempre será médico y hospitalización. Es una enfermedad bastante grave, es una enfermedad que no tiene cura y si no se trata a tiempo pues puede tener un desenlace fatal para la salud de las mascotas. Siempre que se compren mascotas traten de hacer un chequeo médico. A veces hemos tenido pacientes que vienen de creaderos, que ya vienen con la enfermedad. Entonces cuando tú adquieras una mascota siempre llevar al veterinario, hazle un chequeo, hazle exámenes porque esto permite que nosotros podamos controlar enfermedades a tiempo. Permite también que podamos incluso hasta salvar la vida del paciente. Entonces siempre que adquieras una mascota lo primero es hacer un chequeo y ojalá pues con exámenes generales que eso te permite saber cómo está la mascota. La manera en que nosotros detectamos por medio de exámenes la parvovirosis es por medio de un test que lo tenemos en los consultorios. Es un test rápido, es tomar una pequeña muestra de materia fecal. Esto se mezcla con una solución y se aplican unas gotas sobre un lector y nos dice si es negativo o positivo. También tenemos pruebas más específicas en sangre, como son las pruebas en PCR. Estas pues obviamente nos dan un diagnóstico casi que mucho más seguro de la enfermedad, pero el test rápido funciona cuando no tenemos la alternativa de poder enviar un PCR. El test rápido nos ayuda en este proceso. Entonces esto permite que el veterinario actúe mucho más rápido, el PCR se tendría que enviar a un laboratorio y esto nos quitaría tiempo importante de tratamiento. Entonces con un test rápido generalmente ustedes están presentes en el momento en que se haga el test para que sea totalmente verificable y pues constaten de que sí tiene la enfermedad. Hay que tener mucha paciencia cuando el paciente adquiere la parvo, cuando los pacientes están en el pico de la enfermedad, están muy decaídos, están en todo el furor de los síntomas que son el vómito y la diarrea. Entonces a veces se ve frustración, pero hay que tener mucha paciencia y esperar a los resultados del tratamiento que se está planteando. Mientras el paciente tenga un buen sistema inmunológico que se corrobore por medio de exámenes, tiene todo el chance de poder salir de la enfermedad y poder tener una respuesta satisfactoria al tratamiento. Recuerden siempre la vacunación, es importante realizarla. Tres refuerzos de parvo son los que se deben tener antes de que el paciente salga al parque y tenga contacto con otros perritos. Espero esta información haya sido de su ayuda. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Veterinaria Dere Pets en Instagram y en Facebook como Consultorio Veterinario Dere Pets. Muchas gracias. 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 Gracias.